El hipotiroidismo es uno de los padecimientos más comunes que presentan los sonzoneños. Hoy en nuestra sección de salud hablaremos acerca de esta enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por la disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y el descenso de secreción de hormonas tiroideas. Provoca disminución del metabolismo basal, cansancio, sensibilidad al frío y en la mujer alteraciones menstruales. La glándula tiroides por múltiples circunstancias puede dejar o disminuir la producción de estas hormonas tiroideas. Y esto se conoce como hipotiroidismo, es decir, la hipofunción o la disminución de las funciones del tiroides. Por eso es que, por ejemplo, un individuo que no tenga una buena función de las hormonas tiroideas o aumenta mucho de peso o baja mucho de peso, puede afectarse las uñas, se tornan quebradizas, frágiles, se parten fácil. El pelo también se torna raro, quebradizo. De modo que es muy fácil, por ejemplo, en un paciente hipotiroideo que tenga somnolencia, cansancio fácil, que no consiga hacer las mismas actividades diarias de lo que hacía todos los días, le da pereza, prefiere estar en la cama. Y el otro elemento importante es el aumento del peso. Personas con, es decir, que no hay una regulación adecuada de la hormona, ganan con facilidad peso. ¿Por qué? Porque el metabolismo se modifica hacia lo que pudiera llamarse hacia lo negativo. Es decir que el individuo produce más grasas de las que procesa y esto se deriva de un aumento radical de peso en un corto tiempo. Para el tratamiento del hipotiroidismo, en particular, nosotros utilizamos las hormonas tiroideas, pero en forma de levotiroxina, que es la levotiroxina sódica, se utiliza preferentemente en ayunas, viene en tarjeta de 50 y de 100 milígramos y que el individuo toma una dosis diaria. Sucede que en muchas ocasiones los valores de la TSH son bastante inestables. ¿Por qué hablamos de bastante inestables? Ah, bueno, el individuo comienza utilizando 100 milígramos de levotiroxina, la TSH baja, es decir, la hormona estimulante del tiroide baja por debajo de los valores considerados como normales, hay que suspender el medicamento por un tiempo o regular la dosis. ¿Por qué? Porque como son procesos metabólicos y son procesos dinámicos que se modifican a diario, es muy difícil mantener una dosis estable durante todo el periodo de tratamiento. Por tal motivo, es fundamental que las personas que padecen esta enfermedad hagan parte de su cotidianidad los controles médicos, al igual que aquellos que creen tener esta patología, acudan al especialista para que él pueda realizar los exámenes necesarios para descartar o confirmar el hipotiroidismo.